Es un proyecto en el que vamos a contribuir a la formación respecto de todo el tema en la ruta del telar, conjuntamente con otras agencias y con el financiamiento de un fondo de la Fundación Alwalid que nosotros tenemos para contribuir al fortalecimiento de capacidades de los artesanos, de las artesanas y también de los maestros, las maestras, y de trabajar con el tema del Chacu, ¿no es cierto?, de ver cómo podemos hacer para darle más visibilidad al Chacu que es realmente un patrimonio cultural de Catamarca y que lo queremos llevar a que sea reconocido, bueno, lo queremos no porque lo quiere Catamarca, ¿no? Nosotros estamos ayudando a ver, de reconocer el Chacu como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Cuáles son las ventajas de la intervención de la UNESCO en este tipo de situaciones? Bueno, en este caso, por ejemplo, es darle este marco internacional, ¿no?, darle visibilidad que siempre atrae a la gente, atrae turismo, atrae lo que llamamos las industrias creativas, ¿no?, fortalecer desde los pequeños emprendimientos alrededor de los espacios donde se practican estas prácticas culturales, un montón de externalidades que le dicen que son sumamente importantes y que nosotros creemos que el patrimonio ese, por un lado, representa la identidad y es una forma de mostrar la identidad catamarqueña y, a su vez, es una forma de crear oportunidades.